Para hablar de ti hay que sentir amor Abrazarse a tus ideas hay que pedir perdón Perdón, para hablar de ti se necesita penetrar en tu interior Vivir como viviste tú, amando al pueblo con todo tu corazón Para hablar de ti debemos caminar Con la frente bien en alto hay que ponerse en tu lugar Para hablar de ti hay que decir perdón Y con amor luchar por nuestra libertad como soñaste tú Hombre de ébano, eterno como el diamante Inmenso como el universo que nos rige Símbolo puro de la entrega y el valor Hombre del pueblo, no basta con llorarte Hay que seguir tu huella firme sin desfallecer Eres la llama ardiente del futuro Abriste para todos un nuevo mundo Como dijiste siempre Primero la gente Primero la gente Yo amo a mi pueblo A mi país